Buenas noches, 10 de noviembre del 2022, 12 y 7 de la mañana. Vamos a hablar de una pregunta aquí rápidamente, sugerencia para video. ¿Qué opinas de la explotación petrolera en el Zulia y el bajo beneficio percibido dentro del mismo estado? Yo estuve leyendo la ley de asignaciones económicas especiales para minas e hidrocarburos, que salió en Gaceta el 26 de julio, creo que fue del 2010, estuve leyendo eso. Para responderte, Jesús Godoy TV, ¿qué opinas de la explotación petrolera en el Zulia y el bajo beneficio percibido dentro del mismo estado? ¿Qué hay que hacer cumplir la ley? La ley de asignaciones especiales, o sea, si la ley fue creada, entonces debería ser cumplida. O sea, el estado de Zulia debería recibir una compensación económica por asignación especial debido a la explotación de, según la ley de minas e hidrocarburos, en este caso hidrocarburos. Estamos hablando del petróleo. Una compensación para la recuperación ambiental, para una compensación para los trabajadores que se esfuerzan y se sacrifican a diario para aumentar la producción de petróleo, mejorar los campos petroleros, el hábitat de los campos petroleros, mejorar, en fin, muchas cosas. O sea, hacer cumplir la ley, es lo que pienso yo. Pero si no se cumple la ley, entonces, lastimosamente, el estado de Zulia si percibe muy por debajo de los requeridos, según el Situado Nacional y según la Asamblea Nacional, entonces vería mermadas sus condiciones en cuanto al económico, en cuanto al bienestar social y un sinfín de cosas. Eso es lo que opino yo. En verdad, hay que cumplir según como está establecido en la ley. Es lo que pienso yo. Según como lo requiere la ley, creo que hay un porcentaje, un cálculo ahí, en cuanto a las asignaciones especiales, un porcentaje ahí. Creo que está en el artículo de la Constitución 156, numeral 16. 156 de la Constitución, numeral 16. Y artículo 1 y artículo 2 de la Ley de Asignaciones Especiales para Minas e Hidrocarburos, lo que pudiéramos decir. En verdad, esos pueblos están en una difícil situación. Hay muchos campos abandonados y le hace falta mucha asistencia social y mejorar su calidad de vida. O sea, si tú tienes a los trabajadores contentos, a los gerentes, a los trabajadores y a todo el personal contento, entonces, y mejoras el hábitat natural. O sea, cuando tú extraes petróleo, estás como en cierta forma en contaminación. Entonces, eso necesita una compensación en todos los aspectos. El estado que creo que más aporta en cuanto a recursos es el estado azul. Y eso es histórico, desde el primer pozo petrolero que, bueno, que donde se extrajo petróleo aquí en la costa oriental del lago. Entonces, eso es lo que opino yo. O sea, si hay voces en la Asamblea Nacional que puedan defender al Zulia y hacer cumplir la ley con la ley, con la parte de las asignaciones especiales, económicas, en cuanto a minas y hidrocarburos, todo en verdad marcharía mejor. Eso es lo que pienso yo. Brevemente y, bueno, la gente que trabaja en la parte petrolera en verdad se lo merece. Mejorar su calidad de vida, su hábitat natural y en todos los aspectos, pues, hay que mejorar. Debería estar la costa oriental, bueno, como una tacita de oro bellísima. En cuanto a sus campos petroleros, los urbanizaciones, centros comerciales, la misma Maracaibo debería estar en mejores condiciones, el estado Zulia. En fin, hace falta reivindicaciones, en verdad, en todos los aspectos. Entonces, es como un llamado a la reflexión, o sea, simplemente no es un regalo para el Zulia, simplemente que existe un equilibrio y está en la ley. Y definitivamente está en la ley, como dijimos, la ley de asignaciones económicas especiales para minas y hidrocarburos, que deben llegar esas asignaciones, esas compensaciones económicas a cada estado, donde se hace explotación de minas y hidrocarburos, que debería reconocerse lo que le corresponde al Zulia. El beneficio tiene que ser, según la ley, como lo establezca la Asamblea Nacional, y de acuerdo al situado nacional, y listo. Según la ley, y punto. O sea, no es un regalo, es un derecho. Podríamos verlo como un derecho para mejorar la calidad de vida del Zuliano, pudiéramos decir. En un corto, que pudiéramos decir aquí, en cuanto a esta pregunta y una sugerencia para un video. Entonces, si te gustó el video, entonces, por favor, regálame un like, si en verdad te gustó, te llamó la atención. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido seas, estimado, o puedes escribirme en la caja de comentarios el tema que en verdad desees que tú quieras que aborde. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta, como siempre. Les habló Ernesto Rondón, 10 de noviembre del 2022, son las 12 y cuarto de la madrugada, en verdad. Bendiciones para todos.